Buenos días amigos, les cuento que aquí son las 6, 16 de la mañana, estamos esperando que mis papás salgan porque aquí ya estamos todos listos afuera, esperando irnos a Universal, ya, pero ya estamos listos amigos para irnos, queremos llegar lo antes posible, miren aquí está mi look, toda de negro, gorrita que dice Universal pero esta vez estoy en Los Ángeles ya nos vamos, ahí se van a ir ellos en el taxi en el de ellos ve, allá atrás viene llegando ahí está, 3, 5, 4 no me he dado cuenta ya estamos como a 5 minutos de llegar y estoy muy emocionada por el día de hoy como les decía ayer ayer la familia se me salieron mis lagrimitas les decía que a mi me emociona mucho porque yo cuando estaba chiquita pues pude ir a Disney Universal y eso porque como nací en Estados Unidos pero mis hermanos no no nacieron en allá sino que en Guatemala y nunca les han dado la visa se las han negado todas las veces que han ido igual mis papás tampoco ya no se las dieron ellos vivieron un equipo en Estados Unidos creemos que fue por eso entonces ellos nunca pudieron ir a esos parques y yo siempre quería que ellos fueran pues y entonces para mi el día de hoy es muy importante y es muy especial porque por fin después de tantos años yo tengo 31 años después de tantos años por fin mis hermanos van a poder conocer este parque también vamos a ir a Disney Japón entonces eso me tiene muy muy contenta de que por fin hoy se está cumpliendo uno de mis sueños que ellos pudieran conocer así que es especial el día de hoy porque aunque tal vez no fue en el de Estados Unidos estamos en Japón amigos algo que todavía veían más lejano pero bueno así es Dios Dios nos consiente y superan nuestras expectativas viene eso que tenemos ahí al fondo a ver si se logra ver miren este es el camino que estamos tomando para Universal que belleza llevamos un plan y es que ven que pues el Nintendo World que está ahí en este Universal ya y en Estados Unidos ahorita pero aquí fue el primero que se abrió es un poco difícil acceder porque la fuerza de personas es demasiada entonces la gente asegura su entrada comprando un pase exprés o sea como algo un pase VIP aparte de tu entrada adicional verdad sería algo adicional para poder asegurar su entrada pero nosotros ya no queremos gastar tanto pues es un viaje es caro entonces lo que vamos a hacer y según bien internet es que hay que llegar antes de que abran para estar luego en la cola y luego cuando abren el parque o a veces dejan entrar antes entonces corre uno a la zona de Nintendo y tienes la oportunidad de acceder sin comprar sin comprar ese pase otra forma de entrar es que en la aplicación de Universal te aparece una opción que dice Entry Ticket esto es para como al estar esto funciona solo estando ya en el parque ingresas ahí y te da el chance de poder apartar tu pupo para entrar sin necesidad de comprar otros pases el pase exprés que les digo pero es más difícil la posibilidad porque pues normalmente está muy lleno entonces se van súper rápido entonces queremos ver la manera de asegurar llegar llegando antes y viendo si podemos hacer el Entry Ticket en la aplicación para entrar hoy es sábado entonces se supone que es un día con más afluencia en el lugar entonces es más difícil pero primero Dios lo vamos a lograr ya estamos a 3 minutos ya estamos llegando miren amigos estamos llegando vean la cantidad de gente que hay ya en este lugar vean ya o sea ya pensé que iba a encontrar menos gente pero vean el mar de Mara que viene temprano antes que abran miren amigos son las 7.5 este es el ambiente en un momento a otro se llenó esto más de gente miren cómo está pero eso sí casi ni un latino o algo así miren hay gente que hasta aquí se viene a maquillar porque no le da tiempo viene muy temprano entonces aquí estamos estamos muy cerca de la entrada venimos a excelente hora mientras mientras aquí estoy intentando que me activen esto del time entry ticket pero creo que hasta las 8 que es que abre el parque lo van a habilitar así que voy a estar muy pendiente y aquí me aparece miren el time entry ticket para este nintendo y para harry potter entonces mi idea es agarrar los dos y 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 empezó la locura amigos empezó la locura no podemos correr dice el señor pero no le vamos a hacer caso porque queremos llegar vamos vamos corran, corran, corran ya vamos llevando amigos con la lengua de afuera pero ya vamos cerca llegamos llegamos yay amigos estamos en nintendo world ay que alegre hacemos raro ya 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 y ya 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Miren amigos, ahorita entramos aquí a la tienda a buscar un regalito para el sobrino de Guille, pero vean todos los peluchitos que hay, miren, miren, miren estos, las bananitas, todo, están las camisas, gorritos, diademas, ¡eh! todo lo que se imaginen, lapiceros, guau, aquí definitivamente si traen niños prepárense para gastar hermano porque hay de todo, de todo, hasta galletas, ve, hasta galletitas, ¡miren las bombitas! ¡Aww! ¡Está excelente Prince! ¡Eso está bueno! ¡Jajaja! ¿Y estas qué son? ¡Ay qué bonito! Entramos al juego de Bowser, amigos, miren qué espectáculo, qué bonita iluminación, vamos a ver, son 70 minutos de espera y 40 minutos y vas solito, ¡guau, miren! todos los que yo jugué mucho, ¡ay, miren! ¡La persona! Sí, todos los juegos que vos jugabas, ¿va Prince? Sí ¿Verdad? 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 No! же ¡Suscríbete al canal! 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 y media vinimos como a la una entonces bien ya nos sentaron bueno están sentando a la gente y a ver este show a ver qué tal miren ahí está una cascada es en japonés pero pues con lo que actúan se va a entender verdad lo que me pregunto es qué hace aquí harry potter es que anda gente distrazada ahí de harry potter vinieron los estudiantes de hobart les contaban que era buena la vez el show les contaba como un premio el gente tiene que venir acá al show es una casaca tala en estos puntos juntos al que vaya al show miren amigos antes de empezar el show juegan ahí a tirarle agua a la gente acabo de ver cómo le echaron en la cara a esos puntos que están ahí acertados recargándose de agua miren en la cara les cae a la gente ahí ahora vamos que estamos para arriba otra vez otra vez otra vez otra vez ahí va el agua me anda cargando me gusta mucho tirar agua ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Okey! ¡Zalá a vos! ¡Van a vos! ¡Y vos拳! ¡Muuuuu! ¡Sos! ¡Vaú! 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 Lo peor es que está bastante fresco y con esa bañada que nos acaban de pegar van a tener frío en la noche La Mara ya sabe lo que viene y les encanta La Mara ya sabe lo que viene 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 La de Prince la pedimos sin crema batida y la de nosotros sí con cremita batida La Mara ya sabe lo que viene ¿Qué tal la sentís? Está buena ¿Te gustó? Si aparece la que probaste en guate ¿Estás a punto de botarla? Cuidado Está más rica Está más rica La Mara ya sabe lo que viene 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 esta es solo la parte introductoria aquí dentro del castillo ya después llegamos al punto del mero juego pero para que nos sintamos ya en el ambiente esta es la zona para hacer Tik Toks para tomarse fotos aquí tienen como, no sé, una tradición no sé, una moda más bien es una moda de venir como disfrazados en pareja y esta zona en específico hemos visto que la han agarrado para para hacer sus Tik Toks para tomarse fotos juntos o juntas vienen un montón así como igualitas, o sea, vienen de gemelis ahí por ejemplo tenemos unas policías unas chicas con diademita las otras chicas con el mismo sombrero por allá haciéndose fotos por allá no sé, pero es una moda de por acá, amigos miren, ahí están grabando un Tik Tok 3, 2, 1 3, 2, 1 mi gente latino 5 de la tarde en punto, amigos 5 de la tarde en punto estamos aquí bajo techo porque están bailando el Tik Tok míratelas, míratelas sí bueno, pues en esta zona justo enfrente hay una placita que se llama Fiesta Latina Fiesta Latina entonces a las 5 y 10 me parece que está una presentación y queremos verla, ¿verdad? porque Latinos presentes acá queremos ver qué show van a hacer entonces ya dentro de un ratito pero yo ya me orino, amigos y adivinen fui al baño y una cola aquí para todos son colas colas de colas de colas o sea que tienes que ir al baño cuando aún no estás del 100% seguro de que querés ir al baño ay, sí si ya les anda, amigo ya se hicieron ya se haces pasar como que está grabando algo allí un riconcito y ahí ay, no, no yo hasta aquí estoy hasta cruzando piernas porque sí ya me orino pero aguanto por si acaso aguanto ahorita vamos a ver qué tal el show en un ratito les vamos a mostrar un poquito ¿les parece? pero mientras aquí andamos aquí la lluvia se dejó venir el chipichipi ahorita un poquito más fuerte que durante el día entonces la mayoría de personas andan ahí con sombrillita vamos a ver si aclara la cámara ahí pueden ver bueno, dio la hora y nunca salió mi gente en Latino entonces ya nos vamos a ir al área de los souvenirs porque ya es la hora y nunca salieron amigos saber qué pasó pero vamos a ir a comprar algún recuertito no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estamos de este lugar, así que ha sido un gusto conocerte Universal Studios Japón. Gracias por recibirnos de esta manera tan bonita. Ya, nos vamos. Ya, adiós. Miren qué bonito techo. Pareciera un cielo, pero en realidad es todo un techo. Y ya está lloviznando. Por allá el rótulo de Universal. Ahora vamos a pedir un Uber y a descansar en el hotel. Wow, panzadísimo todo el día por acá. Hoy madrugamos. Miren estas chicas que exóticas. Bueno, un chico y una chica. Miren sus disfraces. Con sus pokebolas. Miren la salida aquí oficial de Universal. Allá tenemos el rótulo. Famosísimo. La lluvia se está dejando venir más fuerte. Por eso tapó ahorita la cámara. Pero, sí. No me recordaba, pero cabal, así está la salida también en Los Ángeles. Con el gorila allá. Y toda la costa. Aquí andamos caminandito. Entre que buscamos salir para pedir nuestro Uber. Y también conociendo esta parte. Miren, ahí está el gorila. Y ahí se pasan bien cansaditos. Entonces, el día de hoy, pues ellos no se subieron a casi nada, de hecho. A muy poco. Pero, se disfrutaron estar viendo. Toda la gente. Los personajes que andan por acá. Porque son personajes, de verdad. Y comiendo rico. También comieron muy bien. Yo así. Para no mojarme. Aquí ya me mojé. El pelo no. El pelo no. Miren, aquí más tiendas. Adentro, igual, había un montón de tiendas. Pero, solo de cosas así para la cabeza. Personajes. Y nosotros buscábamos una gorra como la que yo cargo. O algo que dijera Universal Studios Japán únicamente. Pero, no encontramos algo que nos convenciera realmente. Entonces, pues no, no compramos al final nada, amigos. ¡Ale, aca! ¡Ale, aca! ¡Gracias!